Debemos repensar el legado del general Manuel Cepeda Peraza, el desarrollo de las libertades individuales y de la sociedad, estado de derecho donde las personas son iguales ante la ley, sin privilegios ni distinciones, acatamiento del marco jurídico, resguardando las libertades y sobre todo el bienestar de las personas, manifestó la magistrada Adalucía Cámara Vallejos en la ceremonia conmemorativa del 146 aniversario luctuoso del general Cepeda Peraza, que encabezó el secretario general de gobierno, Víctor Caballero Durán, en representación del gobernador Rolando Zapata Bello, la oradora por los tres poderes del Estado, resaltó que la visión liberal, adelantada en más de 100 años de Cepeda Peraza, sentó las bases para construcción del Yucatán moderno, a instituciones y leyes donde a partir del principio de igualdad, todos estamos bajo la ley, que protege sin importar la ideología que se profesa. La sociedad querrá siempre para sí misma, como lo promovió Cepeda Peraza, un Estado de derecho, un Estado de instituciones seguras y confiables, como es el Yucatán próspero en el que vivimos. El legado de Cepeda Peraza, estadista, no puede verse alejado de la función jurisdiccional, por ello, el Poder Judicial es el vigilante de la administración de la justicia a través de la aplicación de las leyes, contribuyendo de esta manera con el respeto a las libertades y los ideales que el general Manuel Cepeda Peraza defendió con entrega y arrojo. Acompañado del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, José de Jesús Wilimas, Víctor Caballero Durán depositó una ofrenda floral y realizó una guardia de honor ante el monumento del Benemérito del Estado, en el parque que lleva su nombre, ubicado en la calle 60 con 59 del Centro Histórico. Con imágenes de Víctor Toledano, información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.